Siga aquí tomándose otro tron This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Bebé yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena y la pillé Ahora haces lo que quieres cuando quieres Y si no quieres eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora haces lo que quieres cuando quieres y si no quieres eres otro que se jode también Va a dejar un sol y rompe con la batidora Un perreo sin censura por un hombre ya no llora No confía en nadie, nadie Hoy se le di pa' la calle, calle Ella quiere bailar, ella quiere bailar Y quiere fumar y se va a emborrachar Y a ella no ama y no llama y tampoco reclama Y la busca en la lama y nos vamos la cama Que no quiero hablar de él, vamos pa' la pared Pa' lo oscuro, pa' ver lo que tú sabes Te estás pidiendo bomba, pero aquí no cabe Hizo perder el ritmo y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver cómo le meto bien duro Dale imagen que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mía, te lo juro Baby, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Desviando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora haces lo que quieres cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname, bebé No soy gris, yo soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, tu amanecela Y otra, baby, que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu gusto y me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Así yo te coja Y te monté en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despeja Darle la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el petit Tú tan linda con tu culpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que de tres Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que no me ponen Al lado oscuro y sin disimulos Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen na' Que vida pa' que nunca se le acabe a ella A borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulos Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulos Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Everybody go to the discotec Atencho Atencho Pero la pena 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 Gracias.